Nuestra Guardia Nacional Bolivariana trabajando, trabajando en función del pueblo. Señores, compañeros, hermanos de la Guardia Nacional Bolivariana, por ahí hay denuncia. Nadie tiene por qué estar enchiquerándose con nada. Le daría un flaco favor a una gloriosa institución como la Guardia Nacional Bolivariana que uno o dos. Y nuestro querido hermano Zabarse Pavón, Fabio, los persigue donde vayan. Si alguien está utilizando que esté en una bomba de gasolina, para cobrar por esa gasolina. Eso es inadmisible en una revolución. Absolutamente inadmisible en una revolución. Eso es una puñalada al corazón del pueblo de Venezuela. Cuidado, cuidado con este tema. Cuidado porque uno escucha. Muchas es mentira. Gente que va y como no pudo echar gasolina se pone brava y acusa. Pero bueno, el Guardia está ahí cumpliendo su función, pues. Pero cuidado que alguna resultara cierta. Cuidado. Eso es Guardia, es Policía. No solo es la Guardia Nacional, sino Guardia, Policía, todos los organismos de seguridad. Sería gravísimo. Para este momento que nosotros estamos batallando todos los días, de batalla, de batalla. Pila con eso. A los tenientes, capitanes, a los comandantes. Supervisión directa. Supervisión directa.